O sea, que se podría decir que esa subcomisión encargada de investigar las denuncias de Neto Pérez Osuna y Estilleta Granco sobre la nacionalidad de Maduro estaba infiltrada por Maduro. Evidentemente que sí. Y no es porque lo diga yo ahorita, Daniel, es porque los gente los están demostrando. Porque tú puedes tener la duda en un principio, uno puede tener la duda en un principio y el beneficio de la duda. Pero en este momento no hay duda de que eso fue infiltrado. Porque tú no puedes decirme a mí que un elemento tan importante, un requisito tan importante para ser presidente de la República de Venezuela, como es la nacionalidad, a estas alturas, Nicolás Maduro no haya presentado ni partida de nacimiento, porque no lo ha presentado, ni un documento que diga que no tiene doble nacional, que no tiene otra nacionalidad, un certificado. No lo ha hecho. Tan sencillo como es en un país como el de nosotros, que para tú inscribirte en una escuela, para tú comprar cualquier cosa, te piden la partida de nacimiento. Entonces, ¿cuál es el problema en que Maduro? Pero no somos nosotros los que estamos obligados a buscar las pruebas, a demostrar la nacionalidad. Es Maduro el que tiene que decir yo soy venezolano por nacimiento. No hay partida de nacimiento. Y aún cuando fuera, estuviese esa partida de nacimiento, que nació en Venezuela, supone tú, su mamá es colombiana, nació en Cúcuta. Él es colombiano por nacimiento. Ahora, donde está el documento, el certificado que te dice que tú no eres venezolano por nacimiento, que tú renunciaste a una nacionalidad. No lo existe tampoco. Diputado Juan Pablo García, usted formó parte de la Asamblea Nacional electa en el primero. Usted fue diputado del 2010 al 2015. Sí, señor. Y luego del 2015 hasta ahora. La pregunta es la siguiente. Cuando empieza el planteamiento en el año 2013, cuando sale la candidatura de Nicolás Maduro para suceder a Chávez, empieza a manejarse el asunto de su nacionalidad. ¿Cómo fue asumido eso por la clase política y en particular por quienes estaban en la Asamblea Nacional del 2010? O sea, cuando surge ese problema. ¿Eso se discutió? ¿De eso se hablaba? No. Yo, para que esto sea que yo estuve en el 2010 al 2015 y en el 2013 precisamente yo renuncio al partido por el cual fui electo, que fue Acción Democrática. Renuncié por cuestiones que, bueno, ya lo he manifestado. Creo que no permitían discutir ni hacerle nada a Chávez, ni decirle nada a Chávez, ni protestar con Chávez. Y yo no fui para eso. Yo fui diputado para otra cosa. ¿Me entienden? En relación, para continuar la lucha que tenía desde afuera, ahora desde una institución como la Asamblea, bueno, era mejor, pues, con una mejor posibilidad de expresar lo que siente hacia el tirano. Bueno, me fui, pero ahí no se habló de ese tema. Y si se habló, te puedo decir que estaba allí, no se habló con contundencia, no hubo interés, porque recuérdate, no hubo interés tampoco en esa. ¿Te acuerdas que la Asamblea lo dominaban el oficialismo? Y yo me imagino que a lo mejor por eso, en ese entonces, no se dio, pero tampoco hubo la voluntad de este lado de indagar esa situación. ¿Ok? Es a partir del 2015, 2016, que se retoma el tema. Y se retoma el tema y le tocó a una, a una, a la subcomisión que presidía en ese entonces, Denis Fernández, incoar esa investigación. Por pedimento, ni siquiera, se manifestó, nosotros en la fracción 16 de julio pedimos, insistimos en eso, pero ni siquiera fue por eso, fue porque los investigadores y los periodistas, este, Mitú Pérez Osuna, Aristilleta Granco, creo que también Patricia Poleón fueron los que tomaron la iniciativa en ese momento. Y bueno, la Asamblea tomó, fue a Política Interior, Política Interior nombra una subcomisión y la preside, por mucha coincidencia, digo yo, Denis Fernández, que en ese momento el presidente era, 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 de la Asamblea, era General Ramón Alú. ¿Por qué por mucha coincidencia, Denis Fernández? Bueno, porque hoy tuviste, tú estás viendo hoy, cuál fue el destino de Denis Fernández. Denis Fernández hoy forma parte del conglomerado criminal, forma parte de los alacranes que formaron parte junto con Bernabé Gutiérrez, que están ahorita cohabitando con el régimen de Nicolás Maduro y con la Asamblea, y está presente en la Asamblea de, de, de Nicolás Maduro. O sea, que se podría decir que esa subcomisión encargada de investigar las denuncias de Nitu Pérez Osunar y Estilleta Granco sobre la nacionalidad de Maduro estaba infiltrada por Maduro. Evidentemente que sí, y no es poco lo diga yo ahorita, este, Daniel, es porque los gente los están demostrando, porque tú puedes tener la duda en un principio, uno puede tener la duda en un principio y el beneficio de la duda, pero en este momento no hay duda de que eso fue infiltrado, porque tú no puedes decirme a mí que un elemento tan importante, un requisito tan importante, para ser presidente de la República de Venezuela, como es la nacionalidad, a estas alturas, Nicolás Maduro no haya presentado ni partida de nacimiento, porque no lo ha presentado, ni un documento que diga que no tiene doble nacional, que no tiene otra nacionalidad, un certificado. No lo ha hecho, tan sencillo como es en un país como el de nosotros, que para tú inscribirte en una escuela, para tú comprar cualquier cosa, te pigen la partida de nacimiento. Entonces, ¿cuál es el problema en que Maduro? Pero no somos nosotros los que estamos obligados a buscar las pruebas, a demostrar la nacionalidad, es Maduro el que tiene que decir yo soy venezolano por nacimiento. No hay partida de nacimiento, y aun cuando fuera, estuviese en esa partida de nacimiento, que nació en Venezuela, supone tú, su mamá es colombiana, nació en Cúcuta, él es colombiano por nacimiento. Ahora, ¿dónde está el documento, el certificado que te dice que tú no eres venezolano por nacimiento, que tú renunciaste a una nacionalidad? No lo existe tampoco. Se presume y no deduce, por argumento al contrario, como dicen los abogados, que tú eres colombiano. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué no se incoheron las acciones internacionales también? Las acciones de naciones internacionales, porque vamos a suponer que en el país todos los poderes están secuestrados. Porque entonces yo digo, Nicolás Maduro nació en el TCJ, fraudulento, porque fue el que dijo que era venezolano por nacimiento mediante una sentencia. Entonces, el único venezolano en el mundo, el único ser en el mundo que es venezolano, porque lo certifica, es una sentencia del TCJ que dice que, pero no hay partida de nacimiento de Nicolás Maduro. Ahora, yo me pregunto, ¿qué pasó con la investigación? ¿Por qué no se le permitió a los periodistas, a los investigadores como Nito Pérez Osuna y a los mismos diputados, tener acceso, ojo, tener acceso a esa investigación que presuntamente llevó a cabo la comisión, la subcomisión presidida por él? ¿Por qué no tuvo? ¿Dónde está? ¿Qué fue lo que hicieron? Porque a mí no me basta de que Santos diga, haya dicho, haya ordenado que nos dieran información. Eso no es suficiente. Yo tengo que seguir indagando, como lo hizo Walter Márquez también, que creo que Walter Márquez también hizo una investigación sobre eso, y que están allí, ahí están los documentos, ahí están su investigación. No hay duda de que Nicolás Maduro es colombiano, no hay duda, y no hay duda de que no ha presentado un documento que se certifique que renunció a esa nacionalidad. Pero aún, y aún cuando hubiese presentado ese certificado, que dice que no tiene otra nacionalidad, ¿dónde está el que me demuestra que tú eres venezolano por nacimiento? ¿Dónde está el parque de nacimiento? Entonces es una cuestión, por eso te digo que hay muchas cosas que pensar. Decir que un diputado, que un funcionario, que un líder diga que eso no es una cuestión de trascendencia, de verdad que es aborrecible y de verdad que deja mucho que pensar, y yo pienso que es que ahí estaba, desde allí partía, la cohabitación con el régimen y muchas de las cosas que estamos viviendo los venezolanos por culpa de esa dirigencia, que hoy pues, y siguen dirigiendo la oposición venezolana. ¿Qué hizo la Asamblea Nacional? ¿Por qué no se discutió más el asunto? Porque ustedes, los diputados, no empujaron el tema para que eso fuese causal de la salida de Maduro, o por lo menos de la demostración de la ilegitimidad de su mandato, la ilegitimidad de origen, porque no podía ser electo a ese cargo teniendo el origen extranjero. ¿Por qué no se avanzó más en eso? No, nosotros hicimos lo que tenemos que hacer, de decir, porque incluso el diputado Richard Blanco formó parte de ese grupo de diputados que insistimos en la investigación, en las plenarias, e incluso cuando se manda la notificación que debía en un plazo perentorio presentar, cuando se cita a la presidenta del CNE y se le manda la notificación a Maduro para que presentara su documentación correspondiente para demostrar su nacionalidad, no se hizo, insistimos, pero entonces en aquel momento también se le dio prioridad, fue al abandono del cargo. Y eso taparió esa situación. Ya nosotros somos una minoría, o sea, yo soy un diputado nada más de 20 venezuelas, las minorías allí sufren peor que cuando existía aquella discriminación, porque las minorías en la democracia, en la democracia de que vivió Venezuela, se respetaban. Yo recuerdo que Andrés Velázquez, que pertenecía a Causa R, junto con el finado Aristóbulo, se le respetaban sus derechos y se le hacían caso a las investigaciones. A nosotros, en este momento, a nosotros era obvio que no nos paraban. Cuando en el año 2013 empieza a hablarse del tema, el presidente de la Asamblea Nacional era Diosdado Cabello. Usted fue electo diputado en dos oportunidades por el Estado de Monaco, que es el Estado natal de Diosdado Cabello, y usted es paisano del señor Cabello. Y mi mamá es el furrial. Bueno, imagínese usted. La gran pregunta, que todo el mundo era adecuado ahí, tengo yo entendido, ¿no? Todo el mundo era adecuado. La mamá y el papá eran adecuados, adecuados. La casa de Diosdado, donde vivía el energúmeno ese, el fondo era pintada blanca con un sello de acción democrática en toda la casa por fuera grande. Yo lo vi, yo lo vi. A mí no me va a caer angustia de nadie. A mí me contaron que inclusive el ingreso de Diosdado Cabello en la Academia Militar llevó una carta de recomendación firmada por Alfaro Cero. Claro, eran amigos, su papá era el dirigente principal de acción democrática y con peso fue hasta miembro, creo que director, empleado de obras públicas en el Estado de Monaga. Es un hombre, dirigente fuerte de acción democrática, junto a su mamá, igualito. La líder también en ese momento de acción democrática, el partido del pueblo. En caso particular de este hijo de adecuados, el llamado Diosdado Cabello, la pregunta es la siguiente. ¿Qué decía el chavismo sobre ese tema? No tanto a lo público, sino en los corrillos. O sea, ¿qué se comentaba sobre el asunto? Daniel, yo te puedo asegurar que yo estuve allí y yo fui, yo era uno de los pocos diputados que nos faltaba, que siempre estaba presente en las sesiones. También allí no se decía nada, allí ese tema no era, no se tocaba, era intocable. Algunos por ahí observaban que es la verdad, pero ese tema, ese tema, y te puedo decir que a lo mejor de la parte de nosotros también, en ese momento yo pertenecía, en ese momento, yo renuncié como en el 2013 a finales, no se tocaba en los partidos políticos. Te lo aseguro yo que no se tocaba. Se viene a tocar, a tomar, a tomar acción es a partir del 2016, pero no en ese periodo que yo recuerde, no hubo nada en relación a eso. Y los jefes de los partidos, ya en la asamblea siguiente, ¿qué decían Henry Ramos Alú, Julio Borges, Freddy Guevara? ¿Qué decían los jefes de los partidos sobre el tema de la nacionalidad de Maduro? Bueno, yo que yo recuerde, nada, tan es así que no decían que el tema no era trascendental para ellos, que quedó engavetado. Porque esos partidos hacían la mayoría y podían hacer esta intimidación lo que ellos quisieran hacer. Me explico, o sea, yo no necesito, ni siquiera necesito estar en la asamblea, o sea, diputados, para presumir de qué hablaban los jerarcas de esos partidos. Porque ellos tenían la mayoría, y la tienen la mayoría, la mayoría parlamentaria. Y no tuvimos mayoría parlamentaria, y todavía en este gobierno encargado, en esta figura que existe, siguen teniendo la mayoría. Son ellos que tienen la responsabilidad de la investigación de ese caso, porque si no, no se hubiesen engavetado. Y si Dennis lo engavetó, bueno, hay mayoría todavía para formar otra comisión y seguir indagando con la investigación del caso de la nacionalidad de Nicolás Maduro, que es un caso que es trascendental en el sentido de cómo todos los actos que se hayan firmado Maduro, desde la proclamación, desde la inscripción, son nulos en absoluto. Eso tiene consecuencias al futuro. Yo creo que esto va, yo creo que esto, yo creo que el poder no es eterno. El poder se acaba, y se acaba por muchas cosas, hasta por la muerte física puede ser. Yo no deseo la muerte a nadie, ¿no? Pero puede ser. Entonces eso va a traer consecuencias jurídicas y puede traer consecuencias penales de todo tipo, cuando esto de verdad se materialice, porque yo creo que al final va a tener la razón esas investigaciones que hizo Nito, que hizo Granko, que hizo Walter, que hizo Patricia, yo creo que van a tener, van a recoger el fruto de esa investigación más temprano que tarde. Muchas gracias. Gracias a ti, Daniel. Gracias.